¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo lo llevó el año y medio de pandemia? Bueno, bien en el sentido de que no he tenido que lamentar yo ni en mi familia más cercana, digamos. No tuvimos la enfermedad, pero bueno, fue un periodo muy duro. Primero, por ese miedo a algunos amigos queridos. Y segundo, porque bueno, es una situación angustiosa para todos, ¿no? Compartida y bueno. Pero, afortunadamente, creo que estamos un poco mejor en este momento y que se puede tener un relativo optimismo respecto a que esto se transforme en una enfermedad más dentro de un tiempo. Eduardo, usted sabe que estábamos hablando más temprano de que estamos viviendo, mañana se vota, ¿no? Pero estamos viviendo una democracia de baja intensidad. Y es como que la derecha, en el continente, sobre todo en Brasil, se ha visto en este último tiempo, descubrió que la democracia no le sienta bien al modelo neoliberal. ¿Cómo está viendo usted la situación de Brasil y del continente después del golpe en Bolivia, de las amenazas que sufre Castillo en Perú? ¿Cuál es su visión general? ¿Nos podría compartir ella? Sí, por supuesto. Bueno, creo que hemos pasado de un momento de debilidad, digamos, y de auge del neoliberalismo y de las postulaciones antipopulares, a una situación en donde se han producido cambios muy significativos y donde aparece más mucho y más claramente la disputa entre el campo popular, el campo de la democracia más plena de la transformación social y el campo de la reacción neoliberal. En el caso de Brasil es un ejemplo importantísimo porque además, bueno, se da en el país más poblado y más poderoso de América Latina. Y creo que de ahí se ve claramente que el bolsonarismo es incompatible con la democracia, ¿no? Es decir, en un momento que se sintieron alarmados por la continuidad en el gobierno del Partido de los Trabajadores y que eso podía llevar a consolidarse y a seguir avanzando, por lo tanto, en el camino de la transformación social, de la mejora de la situación de los sectores humildes en el Brasil, bueno, hubo sectores del poder económico que apostaron francamente por el bolsonarismo y creo que hoy se está advirtiendo que quizás de ese momento no se puede gobernar en los marcos de la democracia. Y entonces, bueno, esto está provocando todo tipo de reacumulamientos. Algunos seguramente estarán pensando en una salida todavía más autoritaria y otros estarán pensando en algún tipo de recomposición que permita, bueno, de algún modo la continuidad de un sistema que no afecte los grandes privilegios, pero que al mismo tiempo no provoque la presidencia de relación social que se está produciendo hoy en el Brasil. Y lo que está claro es que el gobierno de Bolsonaro ha fracasado y la verdad es alarmante ver que sigue teniendo un apoyo que no es mayoritario, por supuesto, pero que es de un importante sector de la población que está acompañando. Está bien. Eduardo, aparentemente el objetivo ahí es generar un clima adverso a las elecciones de 2022 en Brasil. Esa es mi primera lectura, ¿no? Y yo creo que, no sé, ¿usted cree capaz al bolsonarismo o Bolsonaro realmente con una idea de quebrar la democracia en Brasil? Bueno, en realidad la pregunta tal vez más importante no es a qué está dispuesto Bolsonaro, ¿no? Porque Bolsonaro da la impresión de que no tendrá muchos límites, digamos, en lo que es el camino para consolidar su poder, para mantenerse en el poder, o para volver a ser presidente si lo consiguiera. Y lo que hay que preguntar, tal vez, es los dos grandes sectores del poder económico y la Fuerza Armada de Brasil, que son los que permitieron que Bolsonaro llegara al gobierno, si lo van a acompañar en esta desesperada, digamos así, por mantenerse, o si ya están buscando soluciones de recambio. Por otro lado, bueno, el crecimiento de la figura de Lula es importantísimo y eso creo que también está provocando en los sectores de la sociedad brasileña que en su momento no acompañaron al PT o que dejaron de acompañarlo, están, bueno, replantándose muchas cosas. Me parece que en ese sentido es, desde la perspectiva del movimiento popular, es una situación abierta la que se ha dado hoy en Brasil, en la perspectiva del 20-22. Pero por otro lado, por supuesto, los motivos de alarma no faltan, ¿no? Porque por Bolsonaro y porque hay un discurso autoritario que está prendiendo mucho en ciertos sectores de la población. Está bien. Yendo a nuestro otro país hermano, Limitrofe, Chile, que con sorpresa y con cierta alegría vi que 48 años después del golpe la constituyente debatió la cuestión de derechos humanos, está en eso. ¿Qué pasa con Chile si sale de la lógica que empezó con Patricio Alvin, o sea, por 1989? ¿Qué piensa que puede pasar, Josami? Bueno, y esto que puede pasar es interesante, digamos, es por ser bueno. Hay señales hasta ahora que permiten lecturas diferentes, digamos, ¿no? Una fue la votación de la constituyente para elegir convencionales, que fue un resultado notable porque hubo las fuerzas populares con un proyecto de marja de tal, los sectores de izquierda obtuvieron una buena votación, pero sobre todo porque hubo un movimiento social popular que se expresó también en las urnas y que, bueno, posibilitó además con las movilizaciones anteriores la realización misma de la constituyente. Y después las elecciones internas para la elección presidencial mostraron una, digamos, composición de fuerzas un poco diferentes, ¿no? Desde ya, mucho mejor que estábamos con el gobierno de Piñera, o que estábamos todavía, y con el proceso anterior de la concertación, que tenían objetivos democráticos muy limitados, digamos así, pero mostró que ahí seguramente una alternativa triunfante frente al conservadorismo de Piñera tiene que ser una alternativa que junte a los sectores más radicalizados y a los sectores de los partidos tradicionales más que estén dispuestos de acompañar en este proceso. Entonces ahí, yo no tengo información sobre Chile tan precisa para ver cómo se está dando hoy este realineamiento, pero, bueno, me parece que Chile también es de algún modo el reflejo de lo que está pasando en otros de los países de la región. ¿Quién hubiera imaginado un año atrás que Castillo podía ser presidente de Perú, ¿no? Claro está que, por otro lado, lo que está sufriendo, el hostigamiento que está sufriendo Castillo, y decimos que pude renunciar al ministro de las Reacciones Exteriores, que era una personalidad importante como impodeja, Bueno, todo eso nos hace pensar, bueno, que en esta disputa sería tan peligroso el pesimismo, porque hoy hay motivos para salvar este avance de las fuerzas populares latinoamericanas, y por supuesto que el trigo popular en Bolivia es una parte esencial de este proceso, pero al mismo tiempo está claro que los sectores de la derecha están muy decididos a defender lo que se ha conseguido en estos años, ¿no? Mirando el continente, y bueno, el continente, o mejor dicho, la patria grande, y si miramos también hacia adelante, y un poco egoístamente a la Argentina, ¿cuál cree usted que serán o son los anticuerpos que tenemos que ir formando para reforzar esta democracia, para no seguir en este camino del debilitamiento? Bueno, yo creo que, sin hablar de la Argentina, porque diríamos las cosas a medias, y se podría, a riesgo que se me entienda mal, pero en términos generales yo creo que en América Latina lo que se ve es que las fuerzas populares tienen que encontrar una síntesis, una propuesta que, digamos así, consigue o incluya dos aspectos que a veces vivimos o serían como contradictorios, ¿no? Por un lado, no hay soluciones moderadas para crisis tan profundas, podríamos sintetizar así las situaciones y hacer cambios, hace falta cambios radicales de la política neoliberal. Por otro lado, la unidad de las fuerzas populares es una necesidad, que no puede, digamos, subestimarse o conciliarse como secundaria, porque eso, bueno, hemos visto lo que ha pasado, cuál es la política para seguir sin hablar de nuestro país, es decir, cuál es la política que se plantea el Partido de los Trabajadores en Brasil, es decir, hay que ganar conciencia para cambios importantes y al mismo tiempo ganar el acompañamiento de sectores importantes de la población y construir un frente, bueno, que sea capaz de llevar adelante este proceso. Me parece que esto, bueno, no va a ser fácil, obviamente, nunca fue fácil por otro lado, pero me parece que estamos en una situación mucho más favorable en los últimos dos años por tomar un dato pensando que, bueno, incluyendo las elecciones de Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, el restablecimiento de, bueno, la libertad de Lula y la recuperación de su liderazgo y la posibilidad de intervenir en la próxima tensión. José Mí, lo voy a llamar un poco más al norte. Sí. ¿Cuánto colabora con esta brisa, con este viento de cambio, el México de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué piensa de eso? Me interesa muchísimo escucharlo. Bueno, yo creo que es muy difícil juzgar a México porque es desde la Argentina, ¿no? Porque hay una situación muy especial en México, ¿no? Es decir, en buena medida porque es un país con características sociales, etc., muy diferentes al argentino, pero sobre todo por la relación especialísima que tiene con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me parece que México está dando señales alentadoras. Es decir, México ha sido muy crítico de la OEA, ha tomado distancia de la política de los Estados Unidos, que llegó a la creación del Grupo de Lima, por ejemplo, y el hostigamiento a Venezuela. Bueno, me parece que ha tenido una actitud muy solidaria con el norte de Bolivia, y me parece que es esta. México puede ser un aliado fundamental en la reconstrucción de una institucionalidad en los gobiernos populares de América Latina, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, me parece que ha habido avances. Ahora, es difícil. Disculpa que lo interrumpí. No, 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 me interesa lo que iba a decir. No, en realidad, cuando uno piensa en México y su enorme frontera con Estados Unidos, lo cual debe ser casi trágico tener un proyecto popular en ese país, estaba pensando en la ausencia visible de una política clara del gobierno de Biden hacia América Latina. Yo no sé si porque es un gobierno que vino por un periodo solamente, si porque la pandemia lo condicionó internamente, si porque ahora se sumó el problema de Afganistán y demás, pero ¿hay algo visible de lo que esté tramando, proyectando, el Departamento de Estado hacia la región? Bueno, yo creo que hay algo que se vio en los últimos años que me parece que va a seguir manifestándose a pesar del cambio que supuso la victoria de Biden en relación con Trump, y es que la situación de disputa de la hegemonía mundial por parte de China y la alarma que eso despierta en los Estados Unidos se ha jerarquizado, digamos así, la relación con América Latina. Esto a veces uno puede tener consecuencias buenas o consecuencias malas. En general no quiere decir que necesariamente no tenga quien mejor, porque los Estados Unidos piensan que es importante en América Latina. Yo creo que, creo o espero, que en ciertas definiciones de la política se corrijan algunos de los excesos, por así llamarles, de la política de Trump. Pero la verdad que hasta ahora nos parece un cambio mucho más importante y, bueno, difícil. Alguien dijo una vez que los Estados Unidos eran como un gran elefante encerrado en una habitación, ¿no? Y que si le falta ese movimiento un poquitito, ya las consecuencias igual son tremendamente importantes, ¿no? Entonces, con eso se decía en relación a la diferencia que podría haber a veces entre gobiernos demócratas y gobiernos republicanos. Yo creo que en el esencial de la política exterior sobre todo no cambia, pero en buena hora hay algunos pequeños cambios que faciliten, por ejemplo, cierta actitud menos agresiva frente a algunas experiencias populares latinoamericanas. Pero no, no estoy preguntando que eso vaya a ocurrir. Estoy... y tal vez es una expresión de deseo. Hablando de Estados Unidos, hoy es 11 de septiembre, lo hemos hecho viajar por el continente y ahora lo hacemos viajar en la historia, ¿no? Con esta pregunta. Pero hoy, 11 de septiembre, es un nuevo aniversario del golpe a Salvador Allende en Chile. ¿Qué reflexión le viene a la mente con esta fecha y con este recordatorio? Bueno, yo creo que el gobierno de Salvador Allende va creciendo, me parece, en la consideración histórica. En un momento que fue Allende cuando llegó a Chile, del 70 al 73, por supuesto, todos los sectores populares, progresistas de América Latina, venían con simpatía a Chile. Pero también se decía que ese era un proceso reformista, que iba a tener, no iba a poder llevar adelante transformaciones profundas. En un momento que, bueno, parecía ser que la tendencia era otra. Yo creo que la... En un momento en que se habla en el continente de la necesidad de profundizar la democracia y de que los más importantes objetivos sociales se consigan a partir de esta profundización de la democracia, me parece que el gobierno de Salvador Allende es el antecedente más importante que ha habido en América Latina y que eso, bueno, lo hace cada vez más actual, ¿no? Al mismo tiempo que la derrota, no la derrota, perdón, el derrocamiento de Salvador Allende por el golpe de Pinochet queda también como uno de los momentos más teístes y más repudiable de la historia latinoamericana de estos años, con la particularidad, además, de que tuvo una participación importantísima también en los Estados Unidos. En general, en los golpes en América Latina siempre tuvieron participación en los Estados Unidos, pero creo que hay muy pocos casos donde haya sido tan planificado y hasta casi ejecutado el golpe por los Estados Unidos como fue el caso chileno, ¿no? Está bien. Josami, para terminar esta charla que fue, para mí por lo menos, interesantísima también, ¿qué desea para la pospandemia, para el país, sin meternos en lo que va a pasar ni mañana ni noviembre? No, para el país es que podamos volver a la agenda que, bueno, nosotros esperábamos, en el inicio de este nuevo periodo político y que creo que esperan todos los argentinos de una manera u otra. Esta es una situación excepcional que nos obligó a posponer una serie de propuestas, de objetivos, de medidas, y, bueno, a hacer todo en función de poder enfrentar esta pandemia y tratar de proteger a la población de manera más adecuada. Me parece que todos los que hemos salido de esta situación excepcional, el Movimiento Popular Argentino tiene sus objetivos y, bueno, eso es lo que me parece que tiene que dominar la agenda y, bueno, ya tiene que empezar esto, digamos, pero no quiero ser optimista respecto a la evolución de la pandemia, porque la verdad es que tengo ganas de hacerlo, pero aparecen algunas amenazas siempre en el horizonte, entonces ya que aguantamos tanto para que íbamos a cantar victoria, ¿no? Pero me parece que todos estamos deseando que termine la pandemia por lo que significa como animas a la salud de la población y cada uno de nosotros, pero también para poder volver a hacer política de la forma y con las ganas y con las propuestas que nos gusta hacer. Muy bien. Doctor Eduardo Josami, muchas gracias por participar en este programa.